No pierdo, tú eres que improviso hermano, yo te pongo fin Tú no te sumes el fallo, el fallo se mata aquí Sabes que improviso primo, tú eres un angolo Yo no te mato con las rodadas, tú se mata solo Mirana, no vengo si quieres, ya te regalo Yo me falo, simplemente vengo y aquí yo me falo Él es malo, si no sueles, pues peruano Si no hay una copia de carritos, es marrano Yo te lo repito, improviso primo, sabes bien, yo soy carritos Sabes, improviso primo, eres una rodada ¿Por qué no lo dices que estás frente a él, para que te metes una cachetada? Que me metes una cachetada, porque tú solo improvisas, pura huevada Solamente mi hermano tú aparentas, imitas todas sus rimas y encima imitas su vestimenta Un vestimiento primo, pero sabes bien, esmero No son huevadas, le hagan nervios si tú eres el tercero Sabes bien, te mato, porque eso no te maltrato Mato, tú eres tú y que se siente que te gane un lugar Eres un novato, perruca y a qué no pasa, te bruta La sercera vez, estúpido, eso solamente te estremezco Sexta con cabeza en el micrófono, pata A la misma fe, tu reviso primo, es la verdad Sabes bien, yo soy siempre la puta sensabilidad Tú estás mal, yo te vengo a amastar Todo lo que yo tengo es contenido, te lo tengo que asuntar La versa, física, no tiene actividad Solamente no tienes la claridad La calidad, con la cantidad Tú no tienes cuantís utilidad Solamente te vengo real Pero improvisando, primo, si quiero lo hago es bien No me vas a ganar tan solo, imitando misión Que si lo que pasa, si tu aviso suyo es que te arrasa Sabes bien, hoy día te mato, primo, si quieres que te arrasa Yo estoy improvisando, dando lo que estoy sintiendo Vengo de aquí, estoy matando Solamente tú ya vas perdiendo Solamente ya que vengo improvisando A ese palo que lo viene haciendo Sea tú, nadie me estás confiando Tiempo Tiempo El rap magnifico viene desde el infierno Yo me escuché, canta, tú no tienes flow moderno Yo vengo, si quieres, de aquí, de la verlo Que ese polo tenía la semana pasada Creo que se te ha pegado al cuerpo Nosotros, entonces mira como te rajo Tu rapada tiene las cabejeras Pero tu mujer se fue abajo ¿Sabes cuándo? Cuando termine el organizador en una discoteca Gritando con chulo a tu madre y una regina ¡Vean un mano! Si se dice que la mierda te respalda Solo discoteca, solo habla, tira espalda Solamente mi hermano suelta el panda Solamente debajo de mi nivel para que mierda tú sobresalga Yo te estoy viendo, tú no me puedes ver ¿Saben por qué? Porque mi propia fría y ese otro ser Solo me puedes entender No puedes dominar Porque la farándula y el dinero de la calle no es poder ¡Ay, ay, ay! Si es de que un cristal Y después te meto todita el pacal ¡Ay, ay, ay! Y te digo bye, bye, bye Tiene el semifero ¡Ah, me fue! ¡Ay, ay, ay! Y la nación se levanta Entonces mi hermano Tuve de ser un principiante Este me rapero El Giron Trujillo En Rima Dos pudos como él Los cómicos ambulantes Ya, yo soy un micrón Que te mata con frichar Tú tienes tanta inteligencia Porque si te lo concha Te la pones por Wi-Fi Y no sé Que siempre tengo Y en la posión Te lo ato Me adapto Me adapto Me adapto Y aquí el patrón Entonces mi hermano Mantien tu estilo estable A mí por el Wi-Fi Y a él se lo conectan por el cable ¡Ay, ay, ay! Yo no sé qué no lo voy a hacer Aunque si no tengo Wi-Fi Tengo la señal 3 Y tú lo puedes ver Bueno, te lo digo Por tu propia camarada La diferencia entre tú y yo Es que tú de repente tienes Solamente aquí en el frío Lo hacemos Tú razón tú para solitarnos No te cagaste tú solo Deja de contarte lo que escribes En tu diario Entonces tú no escribes solo Mariconado, el del mato Tonca libre Pero hoy se encuentra solo Entiende Que hermano Esamex Y de repente Lo chapo Y le revienta un place Entiende A sus perrapera feo Y en el diario Esamex Los cacheros Que yo tengo Ahí en Mateo Y en Mateo Y mira cómo te lo veo El mato rima va bien Pero ahora rima feo A las finales Mira Nuestro recontra lo caso Ya borras por la gente Tú lo haces Por un trofeo ¡Qué va! ¡Aplausos! Los hermanos Por esta batalla ¡Mermo! 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 Vamos a pedir un fuerte aplauso ¿Puede que está? Se le hiciera el final Si mal Voy a tomar la punta Si, si, está bien Es un último A ver Dio Pico Pumente eso ¡Puño arriba! 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 Maripoloso, tú estás aquí y no firme, o sea, no te pasa. No, pero no importa en esta, baila mi estilo terrestre, yo me lo caché al rap, pero en otro lado y a ti te caché en la batalla. Es la verdad, en la improvisación no me quiso pagar porque se puso a recontra picón. Oye, te explico lo que estaba pasando. Fue la playa que te da la discoteca y dijo, oye, flequita, yo arriba, estoy rompiendo. La flaca lo me dio, me dijo, ¿y qué chucha eres? Eres un fío de mierda, te cagando, te quieren las mujeres. Me cagando, te quieren las mujeres, a ver con tu hijo, no te agarraste ninguna porque te cagaron con tu hijo. No, 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 no. El corazón, te lo explico en la expresión, se da una flaca, pero te lo sigo. Primero yo fui yo, yo, y la locas, y tienes mis pendejos en tu boca. Es la verdad, en una te caché porque sabes, igualito en esta vaina te agarraste. Oye, peleare no puede, mi estilo tiene, mantiene. Si yo tengo tus pendejos en tu boca, tienes mi chelio. No lo mantengo, no lo mantengo Con tu cabeza me detengo Sabes que igualito es vie Y ahorita me mantengo Sabes que en esta mañana no me puedo ya detener Porque tú pudiste en bávaros perder Oye mi hermano, cambia la maña Entenderá, mi hermano lo mato Y a nadie este lo extraña Entenderá por la pana Quiero al vivir ir desde la mañana pasada Y lo va a seguir usando mañana Y a la mañana, entre nosotros Pero si tú tienes que pedir, dividiría a otro Porque sabes que en esta vaina Teremo y tú no puedes hacerte Comprarte cosas con tu esfuerzo solo ¡Tiempo! ¡Fuerda aplauso, Bacherilla! A la puerta de tres, ¿están listos? La batería ¡Tres, dos, uno! Se la lleva Macro, hermano ¡Fuerda aplauso! Batería ¡Esta es la final de causa! ¡Que venga César! ¡Un fuerte aplauso para la pura! ¡Venga! ¡Fuerda! ¡Fuerda! La consola No voltees porque con tu nariz Creo que le estás agarrando las tetas a guinola ¡Las tetas a guinola! ¡Uno la prepara, jarabola! Y esta noche voy a dejar mi bola En tu jarab ¡No se me escucha! ¡Por que hago parjor! ¡Así que tengo que joderte metiendo a los garcón! Solamente mi estilo que vengo Simplemente me sea lírica Muy buena, hermano En tu mente ya comienza Lírica, qué bueno Y aquí ya te expresa Le salen dos mocos grandes Y dicen ¡Tengo el pene en la cabeza! ¡El pene en la cabeza! ¡Eso no empieza! ¿Por qué te voy a ganar la pieza? ¡Tú eres César! ¡Porque de verdad! ¡Mir mano, que no se deja! ¡Tengo mocos y narizón! ¡Pero este no sea compleja! Nunca sea compleja Ni te deja Ni acompleja Si refleja mi lírica Vengo ya aquí Ya de reja Reja simplemente Tú eres César No me importa Yo soy el César Lírica muy buena Así que tú me rezas Tú me rezas Y eso se ve Voy a ganarte Y ponerte en el este día Así que voy a decirte Cómo fue Este lugar más Yo ya le gané Así que hasta y ve No te digas, mi hermano Que tú apeteces Recuerda que te he ganado Más de tres veces Porque mi hermano Si recuerdas por ahí En los olivos Te metí una temática Y tú no quedaste vivo Yo lo que te digo Fue con discípulos Pero el apu Mi hermano Siempre yo te partí el culo Porque de verdad Yo no lo siento Hola, soy el mago Con un novato Un apego de doble tempo ¿Cómo quieres Hay doble tempo? Si quieres doble tempo Te suelto Diste el argumento Dice, pase conmigo Ya, amigo Ya vengo Si quieres A ti Ya lo digo Me haces lo que vengo Si quieres Te tengo Si quieres A ti De un cojo Y el César Y el César Hoy día no pasa Y me va a perrar Y eso no va a ser secadora Le cuento que hablo mal De una mujer como va Y eso va pa' casa Pero mi hermano Es la puta Ahora es la pegada De abuela Bueno, te explico Lo que va a pasar Lo siento la fulera Hoy día La tengo que sacar Al César De la playa Yo me lo fui a llevar Se agarró siete flacas Pon, dile a su pleno Que le vaya a terminar Me voy a terminar Pero tengo las razones Complejo de Asker Chufalo Chapa Pokémones ¡Ooooh! 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 Te explico mi hermanito Todita la liquidez Alucina que es un flaco No salí en los Pokédex O sea, ¡Ooooh! 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 Porque me olvidan Que mi hermano Siempre con fluidez Yo siempre Fue con la rona No salí en el Pokédex Porque esta vez La tenía en la Pokébola ¡Ooooh! 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 Miri que es muy buena Que en tu cara Ya sabe a plomo Yo vengo y se agarró Un mono Que era la combinación Del cigarros, Cross Y la nariz Del foro ¡Ooooh! 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 Porque eso es que te digo Ni hermano Que lo toparon Jano ¿Te acuerdas? Te dijo una Pokémon Me la agarro Se fue Vino corriendo Y se fue El carro ¡Ooooh! 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 Es verdad Me fue la temática unión Así te voy a matarte Con arte en esta composición Mi hermano Soy pelelo O sea Y has cantado En la tele rap Siempre significa un unión Entenderá Te lo digo Si quieres Lo profano Representando siempre Todo el talento urbano Yo vengo Y soy perono Somos un unión Porque la improvisación No importa quien gane Igualito Somos hermanos Somos hermanos Y este es un gay Como soy sacerdote Luego la primera Sube unión Y lo sumo Con un free space Porque mi hermano No lo piso Porque fue la temática Si estamos aburridos Y estamos por el piso Porque estamos por el piso Yo vengo Y aquí sumiso Pero yo estaba Total arriba Y a todo Lo tengo artiso Esto es lo que hizo No como yo un rizo Pero soy el que hizo Porque este movimiento Se convierta Más macizo Más macizo ¿Para eso lanza hierba? Se quemas con la pulera Que te cachaste Son tres piernas ¡No! ¡No! ¿Qué fue? El rap es un dios Un hardcore No salir en la TV Entendelo a mi hermano No te loco Yo me cacho Un tres piernas Pero si te cacho Pepito Dos palotes Dos sueños Y el marido Más macizo Que no les mentiras Que tú te tiras Que tú te tiras Aniquílame Si no loco Si no loco Si no loco Se anote Mi hermano ¿Dónde lo dejaste? Te pido Dos sitios Eso tú Lo probaste ¿Qué fue? Mi hermano ¿Cómo va? ¿Dónde está? Ya me sé Que así que no voy a hacer más rap Mira te explico Porque este siempre se compleja Te cacho Pepito Tres palotes Porque te lo metió Por el culo Y las dos orejas Después Se lo quiso meter Por la nariz Y como creció tanto Lo metió de nuevo Por ahí De nuevo por ahí Y dijo A este me lo cacho Y no va a vivir Se lo formó A Lucito Cacho ¿Qué pasó de amor? Esto es mierda Loco Esto es rap Esto es rap Esto es rap Que lo suelto Siente con calidad Solamente mi hermano Este es un huevón Que para todo el día Hablando con su temática Te gusta la televisión Me gusta la televisión Me gusta la de hardcore Porque aprendo la TV Y solo veo a un maripón Porque voy dando Siempre la composición Porque pongo la posición Siempre cuando son Una canción Mira camarada Que traigo Todita Les tocada Todas las de titanes Pero te digo Esto es todo Nada camarada Yo no te insulto Ni me meto Con tu vida Si salí en televisión Hermano Esa es mi vida Tiempo Hermano Vengo y sembro Lo que cosecho Hermano Porque es lo que huele Aquí se la paro De fecho Pero en el ojo Tiene la chela No tengo la chela Que estás hablando Ya macizo La cagaste Mi hermano Estás ocupando En un friso Solamente Mi estilo Ya macizo Rapea mirando Para arriba Porque si salí en la chela Vas a rayar Vas a rayar el piso Rayo el piso Te rayo a ti Amaco Un jodido Que se creva aquí No es un MC Porque mi hermano Dice que yo lo parto aquí Miro al cielo Y mi anhelo Echero grande en el frío Dices que yo no soy un MC Pero yo te pregunto Náusea mundo Rotundo ¿Qué mierda Yo hago aquí? Solamente mi hermano Tú quieres elevar el gi Pero solamente mi hermano No puedes competir contra mí No puedes competir contra mí Rap de achabanga Como en la TV Aquí solo haces propaganda Y hermano Porque yo siempre voy al movimiento Ahora organiza eventos Porque se lleve 50% Bueno me critica De repente Hacen las muetas Y después me voy diciendo Uy maco yo me lo discoteca Entenderá mi hermano Yo le gano Y de repente está buscando parándola Igualita con mi consejano Por su causa Eso yo lo creo Me llevo a discoteca Su latrazo Con su gileo ¡Qué huevón! Y hermano Porque es lo que pasó Y les digo Vamos para allá ¡Suscríbete!